Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda La reina si esta fijo en el spawn Si, pero tengo las pelas Arriba Ya Ah, me apuñalaron, tengo dos ángulos acá Ahí te va el ulti, ahí te va el ulti 34 en la Sage, y esta nada allá al fondo, al fondo Me voy a tomar mi tiempo y me voy a matar Me corto el tubillo Ven para acá, ven para acá, cuchillo, cuchillo Que pecado le corto el tubillo Esa es la tipa que me apuñaló, que te parece hijo de puta, eh Que te parece, eh Pero es que hay que ser resentido cuando le hacen eso Si, porque fueron dos contra uno Esta vez fuimos cuatro contra uno No veo, no veo Estás en el lomo Ah, bueno Ay, marica Que gonorrea Había que ser Ya traje Trolles, hijueputa Me voy a terchir con dos huevos Me voy a hacer una dice O qué paja 3 3 1 2 Recargo 0 10 No 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 No, y no mató al Cypher que estaba un tiro Si No, de buena No, de buena si esta un tiro literal un tiro un tiro pa bristo mi hermano humilde donde estaras cuchillo cuchillo buenisima no se que va a ser voy a poner easy noo muchacho que puta piro pa estresar palio cacho hey tuve mas kills que muerte muchacho es un logro personal algo enorreo dime dame no p si si dame no p no no dame no p venga 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 a dude venga venga ponelo marm m move ¡Fúralos! 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 ¡Bájalo! ¡Fúralos! 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 ¡Dale! ¡Bájale! ¡Dale! ¡Bájale! Te lo digo, es que no lo dijeron a la clave, no lo dijeron a la clave, no lo dijeron a la clave Carme... oh no ¿Por qué hay gente que quitar los cadáveres del mapa? Oye, what the... what the... ¿Tú me ves? What the fuck, por qué sigue... ¡Ey! ¿Por qué estás, bro? ¡Ey, estoy tonto! ¡Está tonto peleando! ¡Veme! ¡Estás mírame! ¿Me muevo? No... ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¿Qué está ahí? ¡Eh, eh, eh! ¡Por árbol! ¡No descuye su espalda! ¡Ay, shit! ¡Lo siento! ¡Ah, güey, tira! ¡Estoy f***ing blind! ¡Cuidado con árbol! ¡Sí, por qué estoy detenido! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ahhh! ¡Es que estoy...! ¡El puto Breed me cegó! ¡Me tepié! ¡Me detuvo la kill! ¡No vi nada! ¡Estaba ansia de ruedas, hermano! ¡Este aquí! ¡Freach! ¡Ah, está mal! ¡Uy! ¡Gigil Cristian! ¡Tiro flash, Cristian! ¡Tiro flash! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ah, no me... tranquilo que no me tengo...! ¡Todo es hit! ¡Ah, bueno, Gigil, cacho humilde! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El hombre! ¡El maldito hombre! ¡Hijo de puta! ¡Nomás se quedó quieto y le di una balita! ¡Maldita! ¡A Chimba, pues, no me llevo una kill! ¡Dale, a ver! ¿Vio? ¿No especificó enemigo o aliada? Igual que este wey... ¡Ah, bueno! ¡Yo no dije cómo, pero me la llevé! ¡Esto no hubiera pasado! ¡Se me hubieran compado una banda, la hija! ¡Man, man! ¡Ey, ya, gonorreas! ¡Soy cansado de que me siguen cada dos segundos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gigi! ¡Flaseo, flaseo! ¡Me la quería apuñalar! ¡Caracha, juega esto! ¡No, no, 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 no! ¡Gigi, el colateral, marido! ¡No, no! ¡Le vieron, pero había apuñalado, pero me robaste de aquí! ¡Entra, entra, entra! ¡Me acabé de apuñalar! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Por favor! ¡Me apuñalad! ¡Me apuñaló, loco! ¡Me apuñaló! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡Mi pestaña no apareció!